Los parques infantiles de la localidad se encuentran ubicados por los distintos barrios y urbanizaciones. Son zonas de ocio infantil y también espacios para mayores, jóvenes y para disfrute de la ciudadanía. Así lo describe el alcalde Pablo García, quien ha hecho de la consolidación y ampliación de estos parques uno de los objetivos de su mandato, desde que comenzará su gobierno hace ahora seis años. En una reciente visita a algunos de los parques del municipio, el alcalde explicó el esfuerzo que se hace desde la Concejalía de Medio Ambiente para el mantenimiento de estos espacios públicos. Durante este verano se han invertido 6.000 euros para reponer mobiliario urbano, arreglar pavimentos, farolas, sustituir algunos columpios o controlar las zonas verdes, al objeto de ofrecer unos parques en las mejores condiciones para que los ciudadanos puedan seguir disfrutándolos con todas las garantías. Hemos tenido un esfuerzo muy importante desde la Concejalía de Medio Ambiente para intentar que todos los parques de Albolote estén actualizados, estén arreglados y que no haya una dejada permanente porque la naturaleza en sí ya actúa y algunas veces el vandalismo también y entonces tenemos que intentar cuidar que eso no ocurra. El alcalde explicó que en sus años de mandato se han creado más de 10 nuevos espacios de ocio en el municipio, no sólo en el casco urbano sino también en las urbanizaciones y en el Chaparral. Hemos tenido una sensibilidad especial creando nuevos zonas de ocio, zonas de parques infantiles, más de 10 parques infantiles que se han creado en estos años y que vamos a seguir creando en zonas donde la gente pueda estar tranquila, puede salir, pasear, puede estar a gusto al volante de una ciudad que cada día va a una ciudad residencial donde apetece salir y pasear y encontrarte espacios como estos son estos parques públicos donde puedas tranquilamente estar con tus chicos, con tus niños y en el caso posiblemente sentarte en un banco y disfrutar de esta naturaleza que tenemos y de este clima que tenemos tan magnífico en nuestra localidad. Por último, Pablo García apeló una vez más a la sensibilidad de los ciudadanos para evitar casos de vandalismo y el descuido ya que son espacios que deben ser cuidados por todos. El ayuntamiento tiene el deber de mantener estos parques y los vecinos de cuidarlos.